¡Ahora! Recuerdo que al llegar a mi mirarte Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros borrefeos ¿Cómo no pude darme cuenta Que hay extensores prohibidos Que hay pecados convertidos Que tú estabas tan cerca a mí Disfrazo de ti Te disfrutas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerto el agua por ti Te disfrutas por mí Jugamos a ser los gatos Que no sé quién Dormir Mis anclajes no pararon Ni tus instintos Ni los tuyos Mis queridos Y dejo correr mis tuercas Y que hormigas Me retruzan Quiero que no dejes de estuparme Sin que yo te diga nada Que tus yemas sean legales Enganchadas a mis pérdidas Me disfruto de ti Te disfrutas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerto el agua por ti Te deslizas por mí Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no sé quién Dormir No sé qué acabó sucediendo Solo sentirán drogados Nuestra incómoda postura Se dilata en el espacio Se desnuda el dolor En el costado Y se me nublan los recodos Tengo sed y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrago de ti Te disfrutas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerto el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no sé quién Dormir Me moriré de ganas De decirte Que te voy a echar de menos Y las palabras se me aportan Me vacían Las entrañas Fijo que no sé Que no he sabido Fijo Que no me gusta estar contigo Y al perderme Entre mis dedos Te recuerdo Sin esfuerzo Me moriré de ganas De decirte Que te voy a echar La mano Que te voy a echar de menos Que te voy a echar de menos Que te voy a echar de menos Que te voy a echar de menos